Estamos en Alcorcón, en el abierto de septiembre. Primera partida del torneo. De naranja, los jugadores de Rivas, David y Enrique. De azul, Juanan y Dani. ¡A la cara! ¡Fuera! ¡Fuera, coño! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se abre, se abre! ¡Ahora! ¡Bien, Enrique! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Z embarcar! ¡Suscríbete! ¡Cualquiera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Suscríbete! Gracias.